¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en ValkraftZ2 y como siempre os digo chicos, reventar el reto de likes, reto de likes, 1500 pedazos de likes. Como he dicho, si veo que no llega al reto de likes, lo que haremos será pues, lo que no llega al reto de likes, consideraré que no os gusta el contenido y dejaré de subirlo. Así que espero esos 1500 likes que cuesta muy poquito darle, ¿vale? Bueno, estamos aquí con la cristalera, ¿qué tal compañera? ¡Bien! Uy chaval, uy 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 uy, pues eso chicos, y hoy vamos a hacer una cosa, ¿vale? Os informo de que entramos en la recta final también de la temporada y para vuestra información se está creando ValkraftZ2 para todo el mundo, ValkraftZ2, ¿vale? ValkraftZ2, sin mods, con plugin pero sin mods, ¿vale? Con lo de las esferas y todo, pues para todo el mundo, premium y también para no premium, ¿vale? Más o menos tardará, si calculo que a lo mejor tarda un mes, es lo que dure más o menos la serie, a lo mejor le queda un mesecito, pues cuando terminemos una, empezamos la otra. Y cosas así, ¿vale? Pero sabéis que tenemos pendiente un tema, ¿vale? Tenemos pendiente un tema importante, para el cual vamos a empezar a prepararnos y mentalizarnos ya. ¿Coger un caramelo de ellos? No, el dragón. ¡Ay no, no, no! ¿Otra vez? Vamos a... Vale, vamos a... Ay, no tengo más cristal para hacer más botijos de estos de... Ay, bueno, vamos a hacer pociones, pero vamos a hacer pociones de verdad. Vamos a hacer pociones que nos sirvan, vamos a hacer pociones potentes. Eh, ¿qué tipo de pociones? No sé, dejadme por los comentarios, por favor, ¿vale? ¿Qué tipo de pociones podemos coger? ¿Qué podemos hacer? Lo que sea, que sirva para el dragón aquel, ¿vale? Cristalera, tú también podrías venirte a... Bueno, o sea, venirte. Digo, dar ideas también de qué tipo de pociones hacer. Yo estoy aquí cogiendo arena, ¿vale? Para hacer botijos para las pociones. Vale. Eh, tú también, hazte pociones. Y tenemos que decirle a Palitos y a señora Meribataboyo que vamos a mentalizarnos ya de ir a por el dragón aquel. Es muy difícil, tenemos que ir los cuatro, deberán de conseguir la armadura buena porque si no es que van a caer en nada. O eso, o van de conejillos de India, ¿vale? O sea, si lo aceptan eso, bueno. Eh, pero bueno, tenemos que ir a por el dragón aquel, con lo cual ya me he pillado suficiente arena aquí para hacerme muchos botijillos. Voy a quemarla en el cofre del Draconic. Aquí. Y tenemos que hacer unas pociones, lo he dicho. Ideas, pociones, pim, pam, pum. De rapidez. Vale, aquí tenía cristales. O sea, velocidad, fuerza, mucha vida. Vale, pero escucha una cosa, velocidad, fuerza, mucha vida. Eh, todo esto, digamos, volando. Escúchame, volaré, wow, wow. Yo creo que tenemos una armadura que ya vuela lo suficientemente rápido como para eso. Bueno, rapidez también, vale, fallo mío. ¿Eh? ¿Cómo que rapidez también? No, no, que sí, que es tan rapidez también, que no me había dado cuenta. Claro, la armadura tiene velocidad en el suelo y velocidad en el aire, la cual yo usaría velocidad en el aire. Si tú ya estás lisiada, no podemos hacerlo, ¿eh? Sí queda ahí lisiada, Cristal. Madre mía. Eh, lo he dicho, que necesitamos las mejores pociones que se te ocurran, vamos. Acuérdate de pociones, ponte ahí los crafteos de las pociones, ¿vale? Mira lo que te regalo, para que no tengas que dar mucho viaje. Esto no iba así, ¿qué? Ah, vale, para el agua, perfecto. Pues mira, me hubiera venido genial. Vale, eh, la verruga. La verruga siempre va a ser lo primero, vale. Cristalera, te necesito. Poción de fuerza, la potente. Dime los ingredientes. Yo, yo, yo que sé, porque... Tienes allí Google, puedes mirar Google. ¡Oh, oh! Tienes la imagen de las pociones también. En serio, de verdad, que voy a... Voy a tener que hacer doble esto. Sí, pociones Minecraft 1710. Dale a la imagen y las que te salgan ahí. Esta. Ahí. Qué pequeña. Hazte lo grande. Y dime la poción de fuerza, ¿qué llevaba? Le he puesto ya el ojo este, ¿vale? A ver, la verruga. Ya se la he puesto, ¿vale? Media hora, hora, chicos. Tres siglos. Por cierto, habla más fuerte en mi vídeo, ¿vale? Por favor. Eh, a ver si la encuentra, ¿vale? Porque, madre mía. Donde veis a Cristal, no es que sea canaria y llegue una hora menos y sea lenta. Es que no es que ella es... De la otra punta del mundo, pues tres veces dándole la vuelta ahí. No, ¿qué me lo deberías de haber dicho antes? Bueno, pero deberías ya de más o menos que esa página la tengo yo, ¿la tienes tú? Esta va, es donde le sale la espada. Vale, fuerza, ya le he visto. Primer ingrediente, primer ingrediente. La verruga, ya se la he echado. Eh... Segundo ingrediente. ¿Qué verruga? Le eché la verruga infernal, por favor. Sí. Pues aquí me dice que es el ojo fermentado de araña. Vale, después de echarle, ¿no? La verruga. No. Un ojo fermentado de araña, ¿cómo me times? Yo qué sé, aquí pone un ojo fermentado de araña. Veréis, chicos. La vamos a tener. Ya veréis, ¿eh? Ojo fermentado de araña. Vale, necesito azúcar, que sé dónde conseguirla. Y necesito también setas. Espérate, espérate, que me he equivocado. Verruga. Polvo de blaze. Es que me he ido a la otra punta. Vale, lo veis, ¿no, chicos? A ver, verruga, ¿qué más? Polvo de blaze. Polvo de blaze. Wow, dime tú dónde tengo polvo de blaze yo ahora. Aquí. Vale, tengo la mitad de cosas aquí. ¿Qué? Polvo de blaze es la llamita, ¿y qué más? ¿Y para la fuerza de 8 o para tener...? No, para tener 260 de fuerza, mucha fuerza. O sea, fuerza 2. Sí. Pues polvo de piedra luminosa. Vale. Polvo de blaze. Lo que yo os diga, chicos, os dais cuenta, ¿verdad? Me dice una cosa, me lo asegura que sí, que sí, que sí. Y luego resulta que la otra cosa. Y luego polvo de piedra luminosa, ¿no? Sí. Vale. Voy a hacer esto así. Vale, chicos, polvo de blaze aquí. Y esto, de verdad, que me viene... Oh, qué genial me viene, de verdad, ¿eh? ¿Es qué? Lo del agua, me viene de lujísimo. De nada. Vale, ¿por qué no haces una cosa? ¿Qué? Eh... 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 Vale, espérate, porque tampoco tengo más sitio. Quítame el microondas de ahí y pónmelo al lado del biberón, en el lado que quieras, por favor. Vale, en el lado del biberón que tú quieras, vale. Ahora cógeme. Eh... Ahí va. Vale. Eh... ¿Qué? Fuerza 2. 260 al aplicarse, vale. Perfecto, no se stalkean. No pasa nada. Tienes que coger roca y varita de blaze, aunque la varita de blaze ahora te la paso yo, ¿vale? Para que hagamos más soportes de pociones y hacerlo rápido esto, ¿vale? Toma. Mira cómo se hacía el de este. Te voy a coger tres, por si acaso, ¿vale? Creo que es con roca y abajo y ya está. Vale, pues cógelo, cristalera. ¿Qué? Roca tienes. Sí, ya te la he echado ahí. No, no, hazlo tú, hazlo tú mientras yo voy haciendo esto, no me seas así. Pues hazme tres soportes más de pociones, ¿vale? Tres soportes más de pociones. ¿Dónde hay una mesa? Aquí. Ahí. Y me pones uno al lado de este y otro al lado del biberón. ¿Vale? Sí. Vale, le metemos, chicos, esto de nuevo. ¿Cuánto se ha dado, tres? Sí, tres. Y toma la mitad de... No, y toma todos estos botijicos y lo vas llenando tú de agua y vamos haciendo lo mismo en todos, ¿vale? Mira. Uno. Uno ahí y el otro ahí. Y el otro. Perfecto, ahí, ahí. Ahora, llena el agua que te pasó a los botijos y colócalo ahí. Pero ¿y este que me ha sobrado o qué? Ah, vale, que has hecho tres. Pues mira, quitamos el biberón de lo cacito y ese lo daré luego. Ponlo ahí. Vale, perfecto. Llena botijicos y ponlos todos. Y ahora pon tres. Un, dos, tres. Y tres. Toma. En el orden. Primero la verruga, luego la llamita y luego el polvo de piedra luminosa, ¿vale? Vale. A ver, aquí tenemos un peligro, chicos. Me estaréis diciendo, ¿un montón de fuerza para qué, locazo? Si el dragón de cuerpo a cuerpo no le puedes pegar. Vamos a ver una cosa. Vamos a pensar, ¿vale? El dragón cuando le ataca a una persona, lo que está haciendo es que no atiende al resto. Con lo cual, imagino que con mucha velocidad alguien se pueda acercar a pegarle con este pedazo de arma. Y quitarle muchísima vida, ¿vale? Es la idea. Es la fucking idea. Vale, y ahora cuando lo tengas puesto, cristalera, mírame una poción, ¿vale? Por favor, a ver si esto funciona. Por favor, a ver si esto funciona. De invisibilidad. Ojalá, ojalá, una poción. Eres invisible. Ojalá una poción de invisibilidad. Ojalá. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Vale, a ver. Necesitamos ponernos una parte de la armadura. Es que si eres invisible no te ve. Pero si te pones... Es decir, si tú vas andando por el mundo normal, el dragón no te hace nada. Te pones la armadura esta y te hace. Pero claro, necesitamos el vuelo de alguien. Haz alguna de invisibilidad ahora también, ¿vale? O sea, mírame la poción, cómo se hace la de invisibilidad, ¿vale? La de invisibilidad es esta. La de más minutos, porfa. La de invisibilidad es de ocho minutos. Se hace con verruga. Vale. Con zanahoria dorada, ¿eh? Espera. Vale, un momento, ¿vale? Vale. Con dos, tres. Con verruga. Con zanahoria dorada, que tengo seis, ¿vale? Vamos a usar dos. Ojo de araña fermentado. Ojo de araña fermentado. Y reston. Y reston. Ostras, chaval. Oh, oh. Bueno, sí, sí, sí. Para poter... ¿Estás viéndolo bien? Sí, sí, sí. Me parecen demasiados ingredientes. Mira. Verruga. ¿Cuántos ingredientes? Zanahoria, ojo de araña y reston. Salud. Para hacer la potente. Sí, esta de ocho minutos. ¿La otra cuántos minutos son? Tres. Creo que con la de tres nos basta. Pues entonces sin el reston. No, sin el ojo de araña fermentada. ¿No? No, sin el reston. A ver, después de la zanahoria dorada, ¿qué viene? Que no... El ojo de araña fermentada. A ver, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Si yo le... Ahora, primero le meto la verruga, luego la zanahoria, ¿no? La zanahoria te hace visión nocturna. Y si le pones el ojo de araña fermentado, te da invisibilidad de tres minutos. Vale. Vale. Ojo de araña fermentado. Treme azúcar, porfa, de por ahí. ¿Has hecho ya estas de fuerza bien? Sí. Sí, ya están. Treme porfis... Eh... ¿Azúcar y setas marrones tienes? Pues tendré en mi casa. A ver si tengo yo setas marrones aquí. No tengo. Pues... Yo tengo trece. Hazme... Pues si quieres directamente hazme un poquito de... De ojo de araña fermentado. O treme los ingredientes y yo pongo el ojo de araña. Vale. Esto es visión nocturna. Ahora... Vale, 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 vale. Ahora voy, ¿eh? Uno, dos y tres. Tres. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner un botijico. Cariño, ya estoy en casa. Qué mal rollo me ha dado eso. Es que siempre he encontrado eso súper repelente. Cariño, ya estoy en casa. Vale. Bueno, esto. Vale, esto... No, 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 no. Craftéalo, craftéalo. Toma. Te paso a los ojos. ¿Cuántos? De esas voy a hacer menos, pues dos. O sea, lo que te he pasado. Yo tenía tres. Dos. Me faltará un poco de redstone. Vale, esto es visión nocturna. Ojo de araña fermentado. Ya los tengo. Mete uno en el primero. Y luego me has dicho que redstone, ¿verdad? No. Oh, 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 oh. Living entities detecting in airspace. Prepárate para múltiples impactos. Estamos en zona segura. No debería de pasar nada. Ay, qué miedo. No, no. Porque estos chicos, de repente, vemos caer piedras de aquí, del cielo. Vale, Cristal. Vemos caer un montón de humito del cielo, del rollo. Y caen un montón. No, espero que estemos en zona segura. ¿No estás jugando nerviosa? No, no. Yo también me he puesto nerviosa. A ver, escúchame. Eh. El redstone solo es si la quieres hacer de ocho minutos. Eh, bueno. Bueno, escúchame. Ocho mil. Sí, sí, sí. Que quiero hacerla de ocho minutos. A ver. Ah, ¿cómo me has dicho que no? Vale, a ver. Esto tiene ahora invisibilidad. Y el redstone si la quiero hacer de ocho minutos, ¿no? Vale. Esta. No tiene nada. Sin efectos. Vale. Vale, esto ya. Vale, le meto la zanahoria. Sácalas de fuerza. Que no me caben las cosas en el inventario, chiquillo. A mí tampoco me van a caber. Voy a meter aquí algunas de fuerza para que me quepan, ¿vale? Vale. Vale, pues mete de agua. Es que entiendo tus jugos vacíos, tus trazos de cristal. Bueno, pues mete tres ahí llenos. Vale, ojo de araña fermentado. O sea, si tenía restonaquillo. Visión nocturna. El ojo de araña fermentado. ¿Los tienes tú? Mete uno aquí, mete uno aquí. Y yo aquí voy a meter ahora, en cuanto pueda, otra zanahoria. Porque te queda uno todavía. No, ya está. Vale, ya está. Perfecto. Vale, vale. Nos ha protegido de los meteoritos. ¡Fu, chaval! ¡Fu, chaval! ¿No sabéis lo que es ver que caen múltiples meteoritos y hacen un boquete no inmenso, pero como un TNT? Es como si cayesen 10 o 15 TNTs de repente del cielo y hiciesen aleatoriamente, pero en la misma zona. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oh, oh, 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 oh! No, gracias. No, gracias. Voy a comer mientras. O sea, no me apetece que me caiga todo eso en la cabeza, ¿vale? Invisibilidad, tres minutos. Vale, redstone. Pues nada, chicos. Así ya tenemos ocho minutos de invisibilidad por aquí. Ocho minutos de invisibilidad por aquí. Y por aquí, chicos, os voy a dejar a vosotros que me digáis pociones que nos ayuden contra ese pedazo de bicharraco, ¿vale, chicos? Está en vuestras manos el resto. Déjamelo por los comentarios. 1.500 es el reto de likes, ¿vale? Entre 1.000 y 1.500, ¿vale? ¿Qué ha hecho Crystal? ¡Se me acaba de ocurrir una! Dímelo rápido, va. Pues podemos hacer una de lentitud y lanzársela así a lo mejor malento. ¡Claro! Y otra de debilidad, estaría muy bien. Vale, cosas así, chicos, es muy peligroso acercarse al dragón, te lo digo, porque nos persiguen las esferas suyas y esas cosas. Pues, chicos, está en vuestras manos. Decídnoslo vosotros. Reventad de 1.000 a 1.500 likes el reto de likes. Y recordad que a partir de ahora en el canal, lo que no llegue al reto de likes significará para mí que no tiene suficiente apoyo, con lo cual ese contenido se va a ir fuera. Lo pinchamos y fuera. ¿Vale? Así que yo imagino que queréis que siga subiendo Valcara Z, Roblox y de todo, ¿vale? Pues, chicos, reto de likes y continuamos subiéndolo. Si no, contenido fuera y a otro contenido, ya veremos cuál, ¿vale? Nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bye, bye! ¡Adiós!